Go, ok honey, yeah, Maynes, one more time, Cosmic, yeah, ya tu sal, se siente, mi ritmo, hago sal Go, vamos, vamos ya, vámonos, vamos ya, vamos, vamos ya, vámonos, vamos ya Donde se goza mas, ja, ja, donde se goza mas, donde se goza mas, en la Riviera, ya sabe donde se baila, ya sabe donde se suda, ya sabe donde se goza En la Riviera Se siente Mi ritmo A gozar Yeah, yeah, yeah come on En la Riviera Se puso la gozadera Donde se goza más, donde se goza más, donde se goza más, en la Riviera Ya sabe donde se baila, ya sabe donde se suda, ya sabe donde se goza, en la Riviera Donde se goza más, donde se goza más, en la Riviera Se siente, en la Riviera